¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que es muy grato estar acá con la participación de todos ustedes en esta forma de organizar esta audiencia y difundir nuestros derechos. Mi nombre en lengua de señas es este y mi nombre en español es Adrián. Mi nombre en lengua de señas es este. Yo también estoy muy contento por el objetivo de esta audiencia y por estar acá. Muy buenas tardes a Cintia y a Paula. Primero quiero contarles que cuando estuvimos sentados en esta audiencia y le pido mil disculpas a las dos profesionales, a Cintia y a Paula, a las dos personas que están sentadas en la mesa, perdón por lo que voy a decir, pero es necesario explicitar la situación. Pasó una persona llamada Raquel, apellido Ríos, que pasó y difundió acerca de un trabajo con una institución denominada FENDIC y también con la Asociación Jujeña de Sordos. La Asociación Jujeña de Sordos somos nosotros, somos los representantes. Lo único que queremos aclarar es que nosotros no trabajamos con esta persona y que no nos parece mal ni bien, pero solamente que esta situación hay que aclararla porque es una situación un poco problemática. Primero, no discutimos si esta persona es buena o mala o si trabaja en otra institución, pero nosotros necesitamos respeto porque ella no comparte con nosotros, no comparte nada y lo único que les decimos a todos es esta situación de pedir respeto para nosotros. Bueno, se terminó esto, el tema nuestro empieza Darío en la televisión. La presencia del intérprete, que nosotros vemos usualmente, vemos por ejemplo situaciones de discursos políticos, vemos que el intérprete va a destiempo o falla porque lo vemos, eso es visualmente notable y esas fallas, por diferentes situaciones, porque está nervioso o porque falta capacitación, porque falta profesionalismo en la interpretación, se nota. Se nota cuando un intérprete está formado y se nota cuando un intérprete tiene fallas por falta de formación. A veces hay intérpretes muy profesionales que se los entiende perfectamente y hay otros intérpretes que no se entiende nada. Algunos tienen título, otros no, algunos se capacitan más, otros no. Lo que necesitamos es que también a la distancia, cuando nosotros vemos televisión y estamos distante a nuestro televisor, porque estamos, supónganse, en una situación de almuerzo, el tele no está al lado nuestro. Entonces todas las personas sordas saben que tenemos dificultades para visualizar el guay o el cuadrito. Sí necesitamos un espacio con más presencia del intérprete o un cuadro más grande o como lo quieran definir. Depende de cada canal. También les quiero contar acerca del mismo tema. Igual que las personas sordas de la Asociación de Tucumán, que relataron acerca de la importancia de ponernos de acuerdo, personas sordas con personas oyentes, lo que le pedimos a las personas sordas en la accesibilidad a la televisión es que siempre, o que se intente que todos los canales, que se intente que todos los canales se respete al intérprete y se respete un lugar visualmente aceptable para que la persona sorda pueda discriminar el discurso del intérprete en situación de interpretación. Sabemos y les queremos contar que en Jujuy hay organizaciones de diferentes organismos, el AFCA, los canales, la Asociación de Sordos, que estamos efectuando reuniones para asesorarnos. Pero ¿qué fue la sorpresa para todas estas instituciones? Que estábamos nosotros presentes contándoles nuestras necesidades, nuestras necesidades a futuro y lo que queremos ahora. Esa fue la sorpresa. Les contamos cómo queríamos el intérprete, les contamos lo que nos parecía acerca de este cuadrito chiquitito que se llama Guay, les contamos que necesitamos que sea más grande, les contamos acerca de los relatos para niños y acerca de los relatos para adultos, las diferencias que hay. Lo que yo les quiero pedir es lo que les pedía a los canales fue todas estas solicitudes que les conté recién. Y esto fue lo que sorprendió, pero es mi derecho contarlo porque yo soy la persona usuaria de esto. Nosotros dos viajamos mucho, estudiamos mucho para, para poder saber todo este tema y entender cuando hay falta de capacitación y cuando no. Sabemos que lo mejor en los canales es el trabajo en equipo, no puede ir cualquier intérprete, no puede ir cualquier persona. Las personas intérpretes tienen que conocer a la comunidad sorda. ¿Dónde se formó ese intérprete? ¿Quién lo conoció? ¿Quién lo formó? ¿De dónde salió? Acá no importan los títulos nobiliarios, ni universitarios, ni nada, importa que conozca la cultura y la comunidad. Es importante la formación y la capacitación porque es derecho de las personas sordas a recibir esa información. Es derecho de nosotros también trabajar con esos equipos de intérpretes para poder compartir y mejorar los procesos comunicativos y comunicarse con las asociaciones que existen en todas las provincias para poder mejorar las estructuras lingüísticas. Está muy contento por estar acá, por poder haber dicho esto. Gracias. Una cosita más. Somos dos instituciones, Asociación Jujenia de Sordos y Fundación Alas del Alma. Una sola aclaración, no quiero que los chicos, nadie vea que los chicos son unos rebeldes sin causa. Sí quiero que entiendan que ninguna comunidad minoritaria aceptaría que otra persona hable de ellos sin conocerlos. Acá está la compañera, el compañero de Humahuaca que habló Ellos hablan por ellos. Nosotros medíamos circuitos de comunicación nada más. Nosotros relatamos lo que ellos quieren y tienen derecho a fallar, a comunicar, a enojarse, a rebelarse o a decir lo que quieran porque es su derecho, es su lengua, es su cultura. Muchas gracias, Cintia, por recibirnos y por capacitarnos. Muchas gracias. Dos propuestas armaron a Red de ONGs y de asociaciones con toda esta gente. Y pedir más capacitación en Jujuy porque los canales lo pidieron porque se vieron muy interesados en lo que hace la Defensoría. Gracias. Gracias.